¡Hola escuchas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chéveres Y hoy vamos a transformar esta cara fabulosa, vamos a hacer como si a alguien le pegue un coñazo Y también les voy a dar unos tips para cómo comenzar en el mundo del maquillaje de efectos especiales Cómo abordar a tu cliente y cómo preguntarle las preguntas correctas para lograr el maquillaje que sí deseas Si te gusta este tipo de video, continúa viendo Lo primero que van a hacer es proteger a su talento Siempre en los efectos especiales ellos ya están vestidos porque van a escena Así que siempre tienen que proteger el vestuario del talento Lo segundo es que van a leer el libreto o a preguntarle al talento qué es lo que pasó Así que, eso es el cuento Bueno, renté una bicicleta para pasear por el Downtown como es mi primera vez Resulta que me perdí y la bicicleta solo era 30 minutos, 4 dólares porque estoy aus, no tengo cadivi Entonces, veía que estaba pasando mucho el tiempo y fui corriendo y no conseguía el lugar donde tenía que entregar la bicicleta Y corrí tanto que me tropecé y caí y me golpeé durísimo Y nada, ni pude entregar la bicicleta y estuve ahí pagando más dólares de lo que no tenía Lo primero que vamos a hacer es crearle un morado Obviamente se van a enfocar en las partes más permanentes porque al rozar esto contra el asfalto Aquí es donde va a estar el impacto Entonces voy a estar usando un color que se llama Bruce Y lo voy a aplicar levemente como si los capilares se hubieran roto Es pinturas de alcohol Bueno, en Venezuela hay una tienda de estrellas que está No, mi amor, esto no fue una bicicleta, esto fue el metro Vamos a colocar un poquito de verde Vamos a subir un poco más el azul hacia acá Y lo que hago yo para difuminar es poner un poco más de alcohol Y las parto, exacto Y si voy mezclando todos los colores para hacerlo más realista Luego vamos a tomar este estilo de brochiteas o de esponjas que se llama el triple y vamos a crear las uñas Y para eso estoy tomando el color rojo tradicional y lo que voy a hacer es arrasgarlo Sin lastimar al talento, siempre es muy delicado Porque el ideal no es crearle una herida de verdad Como si se hubiera rasgado Vamos a ver si las hago en Venezuela Bien, vamos a ver si la coloca Esa le va a usar ese Dicita Yuli Karnel Yuli Karnel Yuli 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 Te quedará ¡Dos Hola Manny, te amo Puedes mirarme Tú debes mirarme Tú debes mirarme No te imaginas, si hubiera estado listo seguro Estuviera llegando a las patas Y por último Para darle más realismo a la herida Y que se acaba de ocurrir Vamos a ponerle un poco de sangre Me voy a ponerle un poco de sangre Me voy a ponerle un poco de sangre ¿Combra de marca? Sí ¿Cryoland? Benefit de Benay ¿Qué beneficio? Ah, Benay ¿Qué hubieras comprado de Benay? Ajá, ponte ahí porque ahí va a ser el capture Y así queda el look finalizado Obviamente tú lo llevas tanto como tú quieras Y ustedes ponen la cara que quieran Gracias por mirar el video Sigan a César por todas sus redes sociales Aquí se las estoy dejando Y obviamente no se te olvide de suscribirte Y compartir con todos tus amigos Y seguirme en mis redes sociales Nos vemos en Snapchat, Instagram, everything Chao, cuchis Chao, mani Hola, querida, ¿cómo están? Este es mi canal Bienvenidos al canal de la cuchi Recata, racata, 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 racata Recata ¡Gracias!